Música No me tiren megatones, pues quiero bailar la cunya No me tiren megatones, pues quiero bailar la cunya Por favor de gol, no hagas ese daño Por favor de gol, no hagas ese daño Que yo quiero bailar cumbia cuando llegue el fin de año Que yo quiero bailar cumbia cuando llegue el fin de año No, 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 oui, 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 oui No, 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 oui, 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 oui ¡Gracias! 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 ¡Pobre Caminante! ¡Ay que triste suave! ¡Pobre Caminante! ¡Qué cansado va! ¡Pobre Caminante! Ay, qué triste está, pobre caminante, qué cansado va, pobre caminante Ay, qué triste está, vaga por el valle, buscando su amor, su pie a la montaña Lleno de dolor, como águila herida, su pinto de cor, por la montañera Que alguien te robó Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver Cuidado con el gavilán, cuidado, no te dejes ver Ten cuidado muchacha, que el gavilán te puede comer Ten cuidado muchacha, que el gavilán te puede comer Este gavilán un día, se lo comió al camaleón Este gavilán un día, se lo comió al camaleón Y en noche de carnaval, se trago al orangután Y en noche de carnaval, se trago al orangután Por eso te digo, niña, que tienes lindo mirar Por eso te digo, niña, que tienes lindo mirar Yo soy quien te va a cuidar, y no te coma el gavilán Yo soy quien te va a cuidar, y no te coma el gavilán Muévete mulatón al bailar la cumbia Con el ritmo caliente que es suave zumba Mueve tu lindo cuerpo con sabrosura Con ese swing que tienes para bailar Cada vez que te miro, tú me enloqueces Con ese ritmo loco que te estremece Por eso mulatón a mí me parece Que al son de tu cintura seré feliz Mi chilenita tiene no sé qué cosa Tiene no sé qué cosa que es tan sabrosa Tal vez son sus caderas como de diosa O es que su cuerpo es todo sensualidad Cuando ella se menea poquito a poco Poquito a poco hace que me vuelva loco Porque ella ha conseguido romperme el coco Y con mis vitaminas acabar Josefa estaba sembrando Tumática de mafapa Josefa estaba sembrando Tumática de mafapa Y yo la estaba mirando Por debajo de la gafa Y yo la estaba mirando Por debajo de la gafa Josefa que linda tiene Su matita de mafapa Josefa que linda tiene Su matita de mafapa Josepita y papapita la miré por la gafita Josefa y la mafapa la miraba por la gafa Josepita y papapita la miré por la gafita Josefa y la mafapa la miraba por la gafa Y esta mática sí tiene Solo una preciosa hoja Y esta mática sí tiene Solo una preciosa hoja Y ella dice que la quiere Para regarla toda hoja Y ella dice que la quiere Para regarla toda hoja Josepa que linda tiene Su mática de mafafa Josepita y mafapita La miraba por la gafita Josepita y mafapita La miraba por la gafita Josepita y mafapita La miraba por la gafita José bailaba, papá, la miraba por la garra